Cada día los chilenos incluyen en sus dietas alimenticias productos extranjeros a bajos costos, razón por la que buscan las mejores ofertas y promociones en las tiendas y los módulos de la zona franca de Iquique, en donde se ofrecen una serie de productos provenientes de la India, Tailandia, España, Estados Unidos y Pakistán. El té es uno de los productos extranjeros que forman parte de las costumbres de nuestro país. El chileno con frecuencia compra el tradicional té de la India en Sofri, con hojas, crespas o secas de diferentes sabores. Acá manejamos diferentes variedades de té, tenemos desde el té tradicional hasta el té con sabor. Tenemos té tradicional de hoja crespa y de hoja larga, que es el que más se vende y el que más consume la gente acá en Chile. Los té que manejamos acá vienen todos de la India y de la China, de donde es el té tradicional realmente. Otros de los productos más buscados en los módulos de Sofri son las latas de atunes y sardinas importadas desde Tailandia. Los usuarios pueden comprar tres latas por tan solo 2.500 pesos. Tenemos este, el atún, que es en lomito, en aceite como al agua. Es un producto de Tailandia, un producto bastante rico. No es necesario que tú le eches nada, digamos, tú llegas y lo abres y te lo comes. No es necesario que le eches aceite o limón, cosas así. Es muy sabroso. Lo buscan mucho este atún. Ya lo conoce la gente ya. Las lentejas y arroz provenientes de Pakistán también están incluidas en esta lista de preferidos. Estas lentejas tienen una característica especial. Necesitan menor tiempo de cocción. Nosotros traemos cosas de varios países. Por ejemplo, la mayoría es de Pakistán. Por ejemplo, y lo que estamos trayendo es arroz, arroz basmati, que es muy famoso y como se llama, más sano. Y lo que llevan muchos chilenos también, y están conociendo recién, porque anteriormente es arroz que sale mucho en Pakistán y la India. Y lo que yo traigo es de Pakistán. Y después lo traigo, como se llama, lentejas también. Tengo como 10 tipos de lentejas, garbanzos, porotos. Y además tengo tés también, té verde con sabores. El aceite de oliva proveniente de España y las salsas de tomate, césar, barbecue y soya de los Estados Unidos, ahora forman parte de la canasta alimentaria del chileno. Lo que forma parte de la canasta es el ketchup, la mostaza, la salsa césar, producto que no estaba dentro de la dieta de los chilenos, pero que ahora es como prioritario en la canasta familiar. Se lleva mucho. Siempre las personas que vienen a comprar, como a fin de mes, que llevan para una canasta para el mes, se lleva. Llevan de dos, bueno. ¿9.90? 9.90, 1.200. Los más pequeños de la casa también son consentidos con la compra de estos productos extranjeros en la Sofri. La mayoría prefieren los populares chocolates brasileros, garoto y batón, desde 1.200 a 2.500 pesos.